muy buenas a todos qué tal bienvenidos al canal un vídeo nuevo y súper cortito simplemente para decirle que ya estoy en el día 41 de ayuno de zumo y nada simplemente comentarles que me va genial todo va según lo previsto muy muy bien sensaciones excelentes así que esto como preveía va a durar unos días más no quiero decir cuánto porque no lo sé en el momento que sienta que lo tengo que romper lo voy a romper así que bueno digo voy a dejarme llevar como hasta ahora por mis sensaciones pero si sigo igual que ahora esto va a durar unos cuantos días más porque voy muy bien día 41 y excelente incluso ayer en el día 40 por si no me sigues por instagram que te aconsejo que lo hagas que ahí comparto mucho te lo dejo abajo en la cajetilla es homenafit e incluso ayer como le digo hice un ayuno seco de 23 horas donde no obviamente no consumí ningún alimento sólido pero tampoco ningún alimento líquido ni ni sumo ni siquiera agua y genial la verdad que como les digo la sensación es muy muy buena es lo único negativo por así decirlo es la pérdida de peso que si se ha acentuado un poco sobre todo porque he dejado de consumir tanta cantidad de sumo por dejen debido entre otras cosas por por el tiempo pero nada eso no me preocupa porque sé que de que meta más humo o desde que vuelva otra vez a comer volvemos a subir el entrenamiento también va genial así que por esa parte todo muy bien y tengo pendiente hablarles de la infusión que hago que mucha gente ha preguntado es clave para hacer un buen ayuno para mí esa infusión es clave así que ya les hablaré sobre ella sobre los humos que estoy tomando también me han preguntado así que también hablaré en próximos vídeos sobre ellos pero así les cuento lo que tomado hoy es me levanté me tomé el primero que me hice fue desde ahora primero me tomé mi bebida probiótica que es parecida a la que el vídeo que ya tengo pero está hablado con agua de coco excelente para empezar el día luego me hizo un sumo de lechuga pepino y apio y manzana y limón para obtener bastantes minerales luego entrené después de entrenar me tomé un sumo de ciruela naranja y pepino excelente riquísimo y aquí para el trabajo me traigo como el otro día un litro y medio de sumo naranja que está buenísimo y con eso pues esto es lo que voy a tomar durante durante el día de hoy y como les digo me va muy 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 bien así que vamos a alargar esto unos días más y nada cualquier duda cualquier cosita que quieras que comente los vídeos déjamelo abajo les digo le voy a hablar de la infusión y de los humos que te hago más o menos y pero cualquier otra duda sugerencia crítica opinión lo que quieras déjamelo abajo en los comentarios que lo leo y lo publicaré en los próximos vídeos o te lo respondo ahí y que más les cuento que más les cuento que más les cuento algo más les quería contar pero creo que no que ya les he comentado todo que me va muy bien que lo voy a alargar unos días más no sé cuánto y algo les quería contar pero la verdad que no me acuerdo pero bueno de todas formas lo dejo aquí el vídeo ya porque tengo que entrar a trabajar que no quiero llegar tarde y agua no si le quería comentar nada más que comentar darle las gracias esto yo se me había olvidado y lo más importante dar la gracia porque yo la verdad que el libro que escribí está teniendo bastante éxito bastante éxito para ser mío que no soy nadie y la verdad que ha llegado a mucha gente y todo el mundo que se ha leído por ahora pues vamos está encantado con él dice que ha aportado muchísimo que les está aportando que les está cambiando la vida a mejor así que de verdad que no saben no tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes que lo han adquirido así que simplemente espero que les siga aportando y que les aporte durante toda vuestra vida y mucho valor y conocimiento para que lo puedan poner en práctica todos esos hábitos y tengan la mejor calidad de vida y la mejor y si es posible pues una vida lo más longeva posible para disfrutar de todas las cosas buenas que tiene la vida así que de verdad muchísimas gracias si tú todavía no lo tienes y quieres leerlo pues dejo abajo en la cajetilla el enlace es el libro que escribí por si no lo sabes los hábitos de la longevidad y nada más que un libro como yo digo es una guía porque te va a servir para eso para implantar esos hábitos siempre con referencias a estudios con referencia bibliográfica para que tú puedas consultar toda esta fuente de información que comparto en el libro pero bueno ya les dejo abajo la el enlace por si lo quieres por si lo quieren pillar es a través de amazon y se llama así los hábitos de la longevidad y nada eso muy agradecido por todo bueno tanto agradecido por la gente que ha comprado un libro y y me lo comparte como que como por toda la gente que que no pero que de los vídeos le da like se suscribe al canal y que me comenta y todos muy muy agradecido con todos ustedes así que nada un fortísimo abrazo y mucho amor para todos